El Banco de Materiales es una gran oportunidad que la compañía nos da a nosotros los empleados donde nos permite mejorar nuestra calidad de vida, nos da un producto garantizado que podamos conocer más a fondo nuestra marca y nos da alternativas de mejoramiento en nuestra casa. Es un material muy resistente, brillante, al gusto que yo quise escoger. Solo el hecho de tener un material de cerámica que me brinde mayor confort en mi casa me permite también mejorar todo el ámbito familiar. El ahorro en dinero que también me ayuda es bastante porque yo soy madre soltera entonces me evita pedir créditos y esto me ayuda a mejorar toda la calidad de vida que tengo en mi casa. Adicionalmente invito a muchas más personas para que conozcan este banco de material aprovechen los beneficios que la compañía da, ya que pocas compañías colombianas dan estas oportunidades. El material que me donó Corona lo utilicé para la salcoba, la sala, eso nos ha hecho mucho más felices los niños están muy contentos, la familia se siente muy feliz y agradezco mucho a Corona por esa donación hace que cada uno de nosotros, los empleados, nos sintamos felices de estar en una gran compañía.